¿Qué es la voluntad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Tenemos 30 minutos y voy a intentar que no nos comamos los 30 minutos, que sea un minuto de peso y que quede tiempo al final para hacer preguntas y que hay 30 minutos que hayamos terminado y que podáis continuar con esto. Va a ser una constante en todas las sesiones que vamos a tener. Vamos a intentar como máximo utilizar los 30 minutos. Que sepáis que se está grabando la sesión, con lo cual una vez la hayamos editado, la hayamos puesto un poquito, he cortado de inicio y de final y hacer un poquito de cortinita, os la vamos a subir a nuestro sistema y os vamos a enviar por correo el enlace para que la podáis ver o para que la podáis compartir con alguna persona. La sesión de hoy vamos a tener cinco sesiones de aquí al último viernes de julio. Van a ser todos los viernes de 9 a 9.30 y son cinco sesiones con cinco temáticas que las hemos escogido básicamente buscando cinco cosas que son las que en estos últimos meses a nuestros clientes y a las personas del sector con las que hemos estado hablando a menudo durante estos meses. Las cinco cosas que eran las que eran más o las que eran más novedosas y que más, no sé si decir, suscitaban curiosidad o interés. De alguna manera son cosas que se pueden tratar en 20 minutos, que se pueden tratar en 20 minutos, como decía, y que son o de mucha actualidad o de mucha preocupación también, como os decía. Entonces, en el día de hoy vamos a abrir con algo que no es de mucha preocupación, sino que es de mucha actualidad, que sería la temática de la venta híbrida y cómo aprovecharla. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Hasta qué punto es algo muy importante, poco importante o de media importancia? ¿Hasta qué punto es una moda o hasta qué punto es una cosa que va a permanecer? Yo voy a quitarme un poquito aquí del medio y voy a ponerme un poquito aquí molestando un poquito menos y vamos a empezar un poco contando. Solamente 30 segundos. Veréis que otra de las cosas que vamos a hacer en estas sesiones, esto no es un planteamiento de esos típicos webinars en los que hay 45 minutos, de los cuales 30 te pegan una chapa publicitaria y solo hay 15 minutos de contenido, sino que lo que vamos a hacer es hablar 30 segundos de nosotros. Además, hablamos al principio y así ya hemos hablado y ya este tema lo dejamos y la intención sobre todo es que sepáis y que no os conozcáis los que no nos conocéis y un poco también que sepáis que todo lo que luego os vamos a contar, pues de alguna manera que va a que no tenemos y que es lo que de alguna manera soporta o da apoyo a lo que os estamos acordando. Básicamente, contaros, bueno, mi nombre es José Luis Montes, algunas personas que os conocéis, veo aquí Jorge, que hay personas con las que tenemos un conocimiento muy personal, hay otras personas que nos conocemos un poquito menos, hay muchas personas inscritas y veo aquí muchas personas que no conozco y entonces claramente que no me conocéis. Y básicamente que sepáis que llevo 35 años en este sector, la primera parte de mi vida laboral siempre en posiciones de, vamos a llamarlo de desarrollo de negocio porque a veces he estado con los dos pies en ventas, a veces he estado con un pie en ventas de marketing, ha habido ocasiones, como cuando he sido el director de Europa de Teclata, he estado en posiciones muy netamente de marketing, pero siempre en posiciones de construcción de negocio. La otra mitad de mi vida laboral ha estado dedicada a colaborar con compañías del sector, digo, cuando digo del sector, quiero decir de todo lo que tiene que ver con tecnología, no necesariamente tecnologías de la información, también de las telecomunicaciones, tecnología médica, todo lo que es venderle a empresas soluciones en las que la tecnología de alto valor añadido tiene un componente realmente grande. Y, bueno, nuestra compañía de Business Institute solamente trabaja en ese sector, tiene tres características importantes, la primera es que solo trabajamos para compañías que están en el sector de la tecnología, eso sí, de todo tipo, mayoristas, fabricantes, integradores de sistemas, desarrolladores de software, de todo tipo. Desde IoT industrial 4.0 a Business Intelligence, Machine Learning, infraestructura, cloud, software, lo que sé, os puede ocurrir que son segmentos de tecnología. Nosotros hemos trabajado ciberseguridad con cualquier segmento de tecnología que nos podamos imaginar o de mercado. Nosotros hemos trabajado, pues, con varias de las compañías más relevantes del sector en ese área. Solo nos dedicamos al sector de tecnología, solo nos dedicamos a formación exclusivamente, solamente a entrenamiento. Me gusta más la palabra entrenamiento de formación porque, como solo nos dedicamos a hacer entrenamiento a personal relacionado con cliente, principalmente vendedores, pero también ingenieros, ingenieros de venta, técnicos, es decir, todo lo que tiene que ver con conseguir que los clientes nos vean como su mejor opción, es donde nosotros trabajamos. Y decía que nos gusta más la palabra entrenamiento que formación porque formación suena un poco a transmisión de conocimientos. Y en el mundo de las ventas no se trata de transmitir conocimientos, sino de transmitir conocimientos y conseguir que la gente haga modificaciones o enriquezca sus procesos. Y que cambie de actitud, que cambie de metodología, que cambie de práctica. Por lo cual, necesitamos no solamente que aprendan cosas, sino que las trasladen a la realidad. Y es a lo que nos dedicamos y es a lo que, si alguna vez necesitáis ayuda o debatir ideas o tenéis alguna cosa que tenéis en mente que os interesa, os animo a que tengamos un intervención sin compromiso y, bueno, y os contamos un poquito cómo lo vemos. Estamos hoy hablando, entonces, de la venta híbrida. Es un término que se ha puesto de moda, además es bastante reciente. Yo diría que no tiene ni siquiera, al menos en nuestro país, en España, no tiene ni siquiera un año de tiempo. Y corre peligro de ser un poquito una de esas modas que encuentran un término súper guay. De pronto empieza todo el mundo a hablar de eso, es como de social selling. Se ponen de pronto de moda, todo el mundo habla de eso y entonces parece que si no haces venta híbrida o no haces lo que sea que se haya puesto de moda, pues que estás totalmente fuera. Y son términos que son, bueno, pues son muy afortunados. La pregunta que tenemos que hacernos es cuánto de fondo sólido hay detrás y cuánto de tiempo va a permanecer. Si es algo que tiene más humo que realidad y es algo que va a permanecer poco tiempo, pues hay que dedicarle poco tiempo, ¿cuál es el mensaje al respecto de esas dos cuestiones que tenemos nosotros? La venta híbrida es un término afortunado, ¿vale?, que tiene chicha, es decir, tiene cosas realmente válidas, importantes y de peso que hay que dedicarles atención, aunque tiene también un poquito de humo dentro de todos. Por lo cual, hoy lo que vamos a hacer es ver un poco, no la parte que es humo, sino la parte que es algo que es realmente importante a lo cual hay que dedicarle atención. Que no son muchas cosas, que son un par o tres de ellas, pero esas sí son importantes. Y la respuesta a la segunda pregunta es, y sí, y además son cosas que van a permanecer. No solo que van a permanecer, sino que van a crecer. Por tanto, son cosas que no son muchas, ya digo que el concepto de venta híbrida lo vais a oír muchísimo en los últimos tiempos, todo el mundo va a tener cursos de venta híbrida, todo el mundo va a hacer venta híbrida, todo el mundo va a escribir libros de venta híbrida, y todo el mundo va a tener software de apoyo a la venta híbrida, porque es un término afortunado. Las cosas que de verdad tienen un humo y que van a permanecer son las que hoy vamos a trabajar. Básicamente, la venta híbrida sería un poco la traslación al mundo del B2B, es decir, de la venta de empresa a empresa, que además he estado estudioseando en una web de algunas de las compañías, cosas que he escrito que no conocía, no en todas porque se han escrito mucha gente, disculpadme, pero he estado mirando muchas. Tenéis en negocios muy variados, muy interesantes, la verdad es que me ha encantado ver lo que hacéis, las compañías que estéis aquí, porque te da una idea de la súper riqueza que tiene este sector, y lo apasionante y lo cambiante que es. Pero todas sois compañías que vendéis soluciones tecnológicas de algún tipo y que se las vendéis además a empresas, por lo tanto este es el sitio adecuado. Os decía que la venta híbrida es un poco la traslación al mundo entonces del B2B, de un concepto muy, muy, muy instalado y aceptado en retail, en el B2C, que sería la omnicanalidad. La venta híbrida de alguna manera es el conjunto de herramientas, pero sobre todo de mentalidad, que te viene a decir que la relación comercial con el cliente previa durante una operación o durante una venta, durante un proceso de compraventa y en posterior, no es unicanal, no es unicanal, es decir, no es solamente presencial o analógica, por decirlo de alguna manera, es decir, vía teléfono o vía algún correo electrónico y vía reuniones presenciales, pero tampoco es puramente virtual, tampoco es venta puramente en online, desasistida con e-commerce o asistida con conferencia, sino que es una venta en la que se combinan las dos cosas. Y la relación con el cliente y toda la gestión del proceso de compra y la gestión del proceso de venta se va a estar haciendo simultaneando la venta presencial o analógica, es la que debemos llamar así, y la venta virtual. Y eso es la venta híbrida. La venta híbrida es una venta que combina ambas cosas. ¿Quiere eso decir que la venta híbrida es el único futuro? La respuesta es no. Muchos de los procesos comerciales se hacían antes y se van a seguir haciendo 100% presenciales o analógicos. Me gustan más analógicos porque presenciales parece que quita también las llamadas de teléfono. Por supuesto que no hay un montón de relación telefónica con nuestros clientes, pero es más analógico. Es decir, hay reuniones, hay algún correo que nos pasamos, hay algún WhatsApp que nos pasamos con los clientes, que hay llamadas por teléfono. Esa es la forma tradicional que se va a seguir existiendo. Muchos procesos de compra-venta van a seguir siendo de esa manera. Incluso muchos clientes van a seguir prefiriendo durante mucho tiempo que eso sea así. Lo que no tiene que ocurrir es que eso sea así porque sean nuestros comerciales los que prefieren que sea así. Porque eso es limitador de nuestro proceso de ventas, eso es limitador de nuestra capacidad de llegada al mercado, eso es limitador de nuestra capacidad de influencia en los procesos de compra de nuestros clientes y eso al fin y al cabo es limitador de la carrera comercial de esas personas. Entonces, ¿seguirán habiendo procesos que serán 100% analógicos, presenciales? Sí, seguro. ¿Seguirán habiendo o habrán, y seguramente cada vez más, procesos de venta que sean exclusivamente virtuales? Sí, también. Lo que nosotros estamos viendo es que, progresivamente, ya hoy es así en muchos casos, pero progresivamente lo que se va a dar más es que la mayoría de los procesos de relación con los clientes pre, durante y post van a ser híbridos. Es decir, van a estar combinando formas de relación y formas de llevar adelante la operación de forma puramente analógica con partes de puramente virtual. En algunos segmentos será más virtual o será más presencial. También os tengo que decir que la venta híbrida es un concepto un poquito más europeo que americano. En Estados Unidos hay más predominancia de la venta virtual. Primero porque en temas de digitalización llevaban bastantes años más adelantados que Europa, no digo que España porque luego os pintaré un poco datos, veréis que es que es toda Europa. En Alemania estaba igual de no digitalizada que está España o igual de no digitalizada que está Francia. De hecho, Alemania estaba hasta menos digitalizada que, por ejemplo, de Francia. Estados Unidos estaba bastantes pasos por delante y luego, además, las distancias geográficas allí son enormes y la venta de Estado a Estado es una cosa muy normal. Con lo cual, allí hay mucha más venta virtual y puramente virtual en tecnología B2B, ¿de acuerdo? Mientras que en Europa era principalmente presencial. En Europa, por eso, la venta híbrida está ganando muchísimos pasos. ¿En qué se basa todo este crecimiento y esta preponderancia? Pues en varias cosas. Una de ellas es una cosa que se está viendo. Aquí tenéis unos datos un poco de McKinsey desde hace muy poquitos meses. Es del primer trimestre de este 2021. O sea, que esto es tremendamente reciente. El que dice que cuando se le preguntan a los empleados de las compañías y entonces ahí están los jefes, ahí están los que compran, ahí están los de informática, ahí está todo el mundo, lo que está diciendo es que más de la mitad de los empleados dicen que quieren ir a la oficina dos o tres días y que quieren trabajar desde casa o desde donde sea, dos o tres días. Con lo cual, lo del presentismo, lo de la presencia física en las oficinas ha sido forzado durante la época de confinamiento o la época que nos permitía movernos mucho, pero es que eso va a ser siempre así. Porque ha llegado un momento en que tenemos la capacidad de hacer teletrabajo mucho más de la que la teníamos hace un año y medio. Mucha gente ha descubierto que se puede ser hasta más productivo con teletrabajo, que es perfectamente posible. ¿Para qué sirve muy bien el teletrabajo y para qué no sirve? Y el resultado es que vamos hacia un trabajo o una presencia híbrida en la que más o menos la mitad de la semana teletrabajaremos. Mucha gente, lógicamente, pues el personal de supermercados, pues seguramente no. Pero la gente que trabaja en el entorno nuestro, tanto los que vendemos como la gente que compra en nuestro sector, tienen todos los números para que la mitad del tiempo esté en la oficina y la otra mitad, ¿no? Con lo cual, vamos a tener que ir hacia una relación híbrida porque es que la gente va a tener una forma de trabajo híbrida. Esto ha cambiado, como os decía, radicalmente. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, pues aquí lo tenéis. Es decir, la gente que prefería trabajar en la oficina ha caído del 62% al 37%, prácticamente a la mitad. Y hemos pasado que la gente que prefería un trabajo híbrido, es decir, mitad-mitad y puramente remoto han pasado un 30% más un 8%, hemos pasado un 52% más un 11%. Es decir, que esto ha sido algo absolutamente acelerado y radicalizado desde que estamos en los últimos, ojalá, coletazos de toda esta situación crítica. Y lo que tenemos aquí son las preferencias y lo que tenemos aquí entonces un poco es la tendencia de que esto va a continuar así. ¿Esto qué implica también? Bueno, implica también que todo lo que tiene que ver con la digitalización en todos los términos, no solo de la presencia en el lugar de trabajo, sino de los productos que venden las compañías, la forma de comprar, la forma de colaborar, todo eso se ha acelerado mucho. ¿Cuánto? Bueno, pues en un año, y este es otra vez el estudio de McKinsey, insisto, muy reciente, es de, me parece que se ha publicado ahora en febrero del 2021, es decir, es tremendamente reciente, pues lo que dice es que en un año de pandemia, en el 2020, se ha digitalizado hasta incluso los productos de las compañías lo equivalente a siete años. Es decir, que estamos en el 2021 como teóricamente sin pandemia hubiéramos estado en el 2027. Esto en Europa, ¿vale? A nivel mundial también han sido siete años, en Estados Unidos ha sido un poco menos, seis años, pero también porque, bueno, nosotros partíamos de un 34% de compañías digitalizadas antes de la pandemia en Europa, en Estados Unidos partían de un 41%, estaban en un 7% más, lo cual, pues tenían menos camino que recorrer, con lo cual han acelerado menos, pero en general, pues lo que tenemos aquí es que hemos dado un salto de siete años en cuanto a lo que tiene que ver con digitalización. Si además nos metemos en Europa, si nos metemos en España con la lluvia enorme de millones que vienen y una parte muy importante para promover la digitalización, pues lo normal es que esto pegue otro salto para adelante importante. Así que las compañías en todos los aspectos están digitalizadas. Todos los aspectos incluyen también el aspecto de la compra, es decir, el proceso de compra en B2B también se ha digitalizado. Y aquí tenemos unos datos de Gartner del 2019, si los hicieran ahora en estos momentos, en el 2021, todavía estos datos serían más obvios. Lo que dicen es que en los procesos de compra B2B, aquí ya no solo de tecnología, en general de todo lo que se compra en empresas, entre el 66 y el 90% del proceso de compra es autogestionado. Es decir, el vendedor no está presente. dos terceras partes del proceso de compra están hechos por parte del cliente antes de que aparezca por allí en el proceso o permitan que entre o abran la puerta o llamen a ningún vendedor. Lo han hecho previamente. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo de búsqueda de información, de gestión de la información, de toma de decisiones basada en información. Y una de las cosas que está cambiando radicalmente ya desde hace muchos años pero que está explosionando es que la cantidad de información a la que tienen acceso en estos momentos los clientes es brutal. Hasta incluso demasiada información. No os voy a aburrir hoy con estadísticas. Seguramente en alguna de las cápsulas de los próximos institutos de verano las veremos. Pero básicamente la diferenciación que teníamos los comerciales de tecnología cuando yo empecé o hace 20 años y es que teníamos más información de la tecnología concreta, de la solución concreta o del fabricante concreto que el cliente y entonces una parte de nuestra función era llevar la información eso ya no existe y tenemos que buscar nosotras funciones porque la de llevar información relevante esa ya no existe. Los clientes en muchísimos de los casos cuando te vas a mid market o subes para arriba ya es palmatorio los clientes tienen tanta información como el vendedor y a veces hasta más. Con lo cual el ser un agente de información en el proceso de compra o el proceso de venta ya no es una función que tenemos los vendedores porque el proceso de compra al digitalizarse ha pasado a que esa función el cliente ya se la ha accesorio. ¿Qué significa eso en cuanto al proceso de 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 venta? Aquí tenéis todo lo que sería nuestro modelo completo hemos publicado un libro pues hace todavía no hace un año hace unos 11 meses diario de un vendedor de tecnología os lo vamos a poner a vuestra disposición también por si alguien lo quiere leer es un libro ameno porque todos los capítulos son historias que tienen una relación con las diferentes fases del proceso de venta de tecnología o de soluciones de tecnología en medios B pero están envueltos de historias personales con gente muy relevante de este sector además muchas de las personas que estáis aquí las compréis tendréis acceso a ese libro y además ahí explica todo lo que es este modelo que tenéis aquí de competencias y de pases básicamente en lo que sería el grupo de pasos que están dentro de la fase consultiva el grupo de pasos que están dentro de la fase constructiva y el grupo de pasos que están dentro de la fase comprometida con todas las diferentes subfases habilidades pasos del proceso de compra etcétera se sigue pudiendo hacer como decía antes puramente presencial en analógico se puede hacer también puramente virtual pero en muchos casos van a ser procesos híbridos en los cuales vamos a tener cierto cierta presencia de lo digital y también presencia de lo virtual si nos vamos a esta parte de aquí en la que estaríamos dentro de la parte previa del descubrimiento de necesidades y entrando en el inicio de la elección de la solución que es una fase crítica para la venta consultiva y la venta retadora informacional de tecnología ¿qué parte de la venta digital nuestros vendedores híbridos van a tener que tener para ser eficaces? Bueno van a tener que ser capaces de uno vamos a llamarlo gestionar contenidos porque no solamente será crear contenidos es decir van a tener que crear contenidos también van a tener que hacer lo que se llama curación de contenidos que es elección de contenidos de otros que van a recomendar añadiendole algún comentario o algún tipo de pequeña pieza personal en la que añaden valor a eso de otro que están compartiendo y luego van a tener que saber elegir los contenidos que genera la compañía y también utilizar los tres tipos de contenidos los vendedores van a tener que ser maestros en utilizarlo luego veremos que es justo una de las cosas en las que están más verdes y a las que les tienen menos confianza y también hacer hunting digital no solamente el hunting presencial pues sea por la fría sea por llamada sea por búsqueda de leads sea por member get member en lo que llamamos boca a oreja pues se suele llamar boca a boca que no es un boca a boca el boca a boca es otra cosa el boca a boca es una técnica de reanimación de ahogados lo que es el boca a oreja vale o lo que se llama también como member get member pues es una forma de hunting analógico vale el hunting digital el hunting digital principalmente apoyado en linkedin pero pero hunting digital no me voy a extender más en esa parte porque tenemos una de las cápsulas uno de los días del instituto de verano se va a dedicar solamente a linkedin si sirve para vender o no sirve para vender y para qué sirve pues eso lo trataremos todo lo que tiene que ver con toda la la fase final de la fase consultiva todo el core de la fase constructiva y un poco del inicio de la fase comprometida todo lo que tiene que ver con elección de solución opciones de proveedores elección de proveedor construcción de nuestra propuesta de valor presentación de nuestra propuesta de valor la la negociación consultiva y las técnicas de negociación consultiva etcétera ahí a veces se va a ser se va a hacer en la lógico pero muchas veces se va a hacer con video reuniones de ventas ojo no le llamamos videoconferencias ya veremos por qué porque hay una diferencia de video reuniones de ventas y ahí vamos a tener también que utilizar contenidos de refuerzo y por último en la fase final cuando ya hemos vendido y estamos en fase de implementación o bien de postventa todo lo que tiene que ver con videoerrones para control de los KPIs de seguimiento del proyecto tanto de la instalación como de la post de instalación ¿vale? y luego por supuesto todo lo que tiene que ver con la reventa hay un informe del World Economic Forum que dice que básicamente casi a la mitad de la fuerza de ventas la vamos a tener que cambiar su formación de forma radical de aquí al 2030 hablan de un billón de personas bueno eso también ocurre en los vendedores los vendedores para que puedan ser capaces de manejarnos solamente procesos de venta puramente analógicos sin llegar a que sean puramente virtuales que sean hirvidos qué tipo de cosas van a tener que incorporar qué tres cosas principalmente van a tener que incorporar lo que llamamos upskilling ¿de acuerdo? es decir añadir nuevas capacidades a las que ya tienen no se trata de sustituir a otras capacidades que vienen teniendo no se trata de que haya capacidades que queden fuera de juego sino se trata de añadir capacidades la primera es la contactación ese hunting y el mapeo de oportunidades y el mapeo de cuentas el que pueda hacerse de forma digital de hecho la contactación se puede hacer de muchas maneras pero el mapeo ha cambiado radicalmente desde que tenemos capacidades digitales realmente ahora el mapeo de cuentas se puede hacer de una manera brutalmente más avanzada que como se hacía cuando solamente teníamos el cliente el segundo punto el segundo tipo de capacidad que tienen que tener los vendedores en venta híbrida sería como decía la gestión y la generación de contenidos digitales tanto la generación propia como la curación de contenidos de terceros o bien de la empresa y eso lo van a tener que hacer sí o sí lo siento y luego por último maestría en reuniones de venta virtuales y ojo con esto porque lo que estamos haciendo en muchísimos casos es pensar si yo hago bien las reuniones de venta virtuales porque se me oye o porque más o menos se me ve y lo que estamos haciendo es trasladando reuniones presenciales a reuniones virtuales sin aprovechar nada de las nuevas potencialidades que tienen las reuniones virtuales pero dejando de aprovechar todas las grandes ventajas que tienen las reuniones presenciales por lo cual lo que estamos haciendo son reuniones virtuales que son peores que las reuniones presenciales cuando las reuniones de venta virtuales no son ni mejores ni peores sino que son otra cosa ¿vale? hay un montón de herramientas un montón de técnicas un montón de métodos que permiten que las reuniones virtuales sean tremendamente potentes y no se están utilizando un día lo trabajaremos porque hay porque hay chicha al respecto incluso tecnología Calendly para todo lo que es la gestión de las citas y los recordatorios hay un montón de tecnología de apoyo que nosotros utilizamos cuando le preguntas a los comerciales esto es algo que es el resultado de sumar las respuestas de 72 comerciales de 3 clientes no tiene una gran validez digamos estadística ¿vale? pero sí que son de 3 clientes a los que muy recientemente les hemos hecho programas de formación y entonces hemos sumado y hemos hecho la media de cómo se autopuntúan 72 comerciales de 3 compañías diferentes y les hemos preguntado por una serie de KPIs que tienen que ver con capacidades clásicas de venta clásica con capacidades de venta digitales y con la parte de conocimiento de clientes y contenidos de venta es cómo se autopuntúan por tanto es cómo se ven a sí mismos y fijaros que tenéis unos códigos más o menos de mayor más verde a más rojo en función de que estén por encima del 3 incluso tocando los 4 y de rojo cuando están tocando el 3 o por debajo del 3 fijaos que los propios comerciales asimismo en lo que se están puntuando autopuntuando peor es en lo que tiene que ver con las capacidades digitales y con la capacidad de gestión de contenidos de venta y de conocimiento de cliente necesarios es decir exactamente las 3 capacidades claves adicionales que en venta híbrida necesitan sumar que son como decía todo lo que tiene que ver con el hunting la contactación por medios también digitales no solamente analógicos el mapeo de las cuentas digital la gestión de los contenidos tanto curación de contenidos ajenos o de la compañía como generación de propios y toda la parte de las reuniones de ventas puramente virtuales de una forma maestra hablando de las videoreuniones virtuales de forma maestra y estamos ya terminando estamos justo en el tiempo las reuniones virtuales como decía sobre todo cuidado tienen ventajas inconvenientes no son una reunión presencial hecha por vídeo porque carecen de todo lo que tiene que ver con cuando es una reunión presencial los 5 sentidos humanos más el sexto ese tan inusual que es el sentido común pues están ahí presentes o pueden estar presentes en las videoreuniones el sentido común tiene que tener más presencia porque hay gran parte de los sentidos que no están presentes el sonido y la vista entonces carecen de una serie de elementos las reuniones virtuales y eso y eso hace que estén en esa parte pues peor que las reuniones presenciales es más posible que te den plantón de hecho el que no se te presente en una reunión virtual es mucho más estadísticamente frecuente que en las reuniones presenciales nos pueden salir problemas técnicos se pueden enlazar una detrás de otra y entonces acabamos con lo que se llama la fatiga del zoom y acabamos absolutamente cansados requieren disciplina en turnos de hablar sobre todo con herramientas más antiguas ahora ya eso ya es menos hay menos lag etcétera así que eso es más posible ventajas se pueden grabar para visionado posterior eso puede ir muy bien por ejemplo para una demo o cuando haces una reunión de ventas con alguien y alguien no ha podido asistir se puede grabar y entonces la tercera persona que no ha podido asistir puede verla suelen ser más cortas y además evitas desplazamientos así que en una gestión una jornada pues tener muchas más reuniones ¿de acuerdo? eso es muy importante las ciudades en las que los movimientos son tremendamente complejos y puedes tener tres reuniones al día o tres más una comida y no puedes tener más puedes tener aquí cinco, seis, siete perfectamente y hasta tomándote un café accedes a personas que por ejemplo por distancia te costaría mucho acceder de otro modo es mucho más fácil mantener reuniones coordinadas con varias personas aunque estén dispersas mientras que en presencial costaría mucho más tenerlas y tienes me aparto para que se vea esto último y tienes cada vez más herramientas que te permiten hacerlas más ricas y más efectivas y que hay que saber utilizar y ya por último las fases de una videoreunión de ventas con éxito serían la concertación que es tremendamente importante es menos importante en la parte de las reuniones presenciales pero en virtual es mucho más importante la captación del interés del proceso AIDA atención interés deseo de acción la generación de la cita y asegurarte de que el cliente asiste que esto es algo especialmente de la parte virtual os recomiendo que utilicéis Calendly o Chili Pepper o alguna de estas aplicaciones para hacer toda esa concertación y hacer toda esa gestión de agenda es tremendamente valioso toda la parte de preparación preparar una reunión virtual es muchísimo más importante y muchísimo más crítico que preparar una reunión presencial todas las reuniones hay que prepararlas pero en virtual muchísimo más mantenerla y gestionarla mantener una reunión virtual de ventas tiene unas reglas y tiene unas necesidades que no tienes las presenciales entre otras cosas porque para empezar una reunión virtual de ventas suele durar la mitad que una presencial con lo cual si tu timing lo utilizas el mismo que utilizas en la presencial vas a estar 30 minutos colocando un powerpoint y a lo mejor te vas a ver comido la parte principal de la reunión y luego por último el seguimiento posterior los minutos etcétera es también algo tremendamente importante en esta reunión y ya finalmente simplemente deciros que la próxima semana el viernes 9 de julio a esta misma hora lo que vamos a tener es una sesión del Instituto de Verano que va a estar centrada en otro tema muy importante que es ¿por qué una parte muy importante o importante de las operaciones que tenemos en Pipeline no las conseguimos cerrar no las conseguimos vender a pesar de que pensábamos que estábamos bien posicionados y ahí os doy un dato hay estadísticas que dicen que aproximadamente un tercio no llega al tercio alrededor del 30% que es un poquito menos del tercio de las operaciones no las vendes pero no porque las venda un competidor cliente es decir no las vendes no porque la venda otro competidor ¿vale? sino porque no la vende nadie es decir porque el cliente decide finalmente no comprar a nadie ¿vale? quédate con este dato y entonces la próxima la próxima semana trabajaremos con esto y me había comprometido a terminar en los entornos de las 9 y 30 son las 9 y 34 me he ido tres minutitos cuatro minutitos pero si alguna persona quiere quedarse y hacer alguna pregunta tener algún tipo de diálogo tenéis la parte de preguntas y respuestas y tenéis el chat y la podéis lanzar y yo encantado de quedarme unos minutos más y responderlas muchas gracias por el tiempo que habéis estado aquí ¿hay preguntas? ¿comentarios? las personas que no tengáis preguntas o que no os interese si hay alguna podéis podéis ver exactamente vale tengo una en preguntas y respuestas sí me están preguntando esta herramienta sí es Calendly hay muchas o sea no solamente quiero videoarte para enviar emails con videos hay un montón de herramientas Calendly y Chili Pepper haremos una cosa cuando compartamos el video de la sesión de hoy os pondremos los enlaces a Calendly y os pondré también el enlace a Chili Pepper hay muchas como estas dos pero estas son las dos principales o las que a nosotros nos parece principales incluso además todas tienen un modelo freemium en el que hay una manera de utilizarlas que es gratuita perfectamente gratuita y se puede utilizar de forma gratuita así que os pondremos el enlace para el que la quiera utilizar gracias Santiago buen fin de semana Roberto gracias a ti José Antonio Roberto te lo agradezco mucho te lo agradezco mucho me alegro un montón gracias por el comentario gracias Jesús fenomenal sí 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 Javier efectivamente la idea la idea es es daros un poquito de de lo que llaman food for thought en estas en estas en estas los americanos son muy buenos concentrando en muy poquitas palabras en conceptos interesantes que 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 en castellano sabéis que el castellano es la segunda lengua del mundo que se habla más rápido y que el castellano el español en comparación con el inglés para decir lo mismo hace falta más o menos un entre un 40 y un 60% más de palabras así que para decir lo mismo en inglés en castellano en castellano hay muchas más palabras con lo cual hablamos mucho más rápido y de hecho digo es la segunda lengua del mundo que se habla más rápido a más velocidad para decir en los mismos segundos la misma cantidad de palabras los americanos que tienen el inglés como lengua nativa como sabéis aunque el país del mundo en el que hay más hablantes de de castellano en estos momentos creo que ya es creo que ya es Estados Unidos hay más hablantes por ejemplo de castellano en Estados Unidos hablantes nativos de castellano incluso que en España pues son maestros de decir palabras en pocas palabras grandes conmigo es eso es alimento para el pensamiento así que eso es lo que tenemos para reflexionar este tema Francisco gracias a ti vale Santiago esto que preguntas una vez analizado los pros y los contras de una reunión de ventas háblanos un poco de la efectividad de cierre de una y otra muy buena pregunta y además que nos la hacen mucho vale a ver si tú si tú utilizas bien todas todas las herramientas y todas las metodologías para hacer venta la parte virtual de la venta vale es decir la venta híbrida insisto en combinar las dos cosas vale la respuesta es es exactamente igual de efectiva vale exactamente no es menos efectiva aunque intuitivamente parece que deba ser menos efectiva porque esa pregunta que me haces tú me la hacen muy a menudo es igual de efectiva de hecho si eres muy bueno haciendo venta virtual o haciendo reuniones virtuales pues ser hasta más efectiva también te lo digo vale pero es igual de efectiva te hago un ejemplo nosotros nuestras últimas 20 operaciones con clientes solo en una ocasión se han cerrado de forma presencial las otras 19 todas se han iniciado se han conducido y se han cerrado de forma absolutamente virtual de hecho tenemos clientes a los cuales gente que nos ha contratado para cosas muy potentes y que son estratégicas para ellos como es ayudar a que sus sistemas comerciales sean mejores eso es estratégico y que nos han pagado mucho dinero por ello no somos los más caros del mercado ni de lejos pero contratarnos tiene cierto coste vale es decir no vendemos cosas de 300 euros y compras en algunos casos de decenas y decenas de miles de euros estratégicas yo no conozco al cliente en persona y no conozco a ninguno de los alumnos en persona vale y no hemos tenido absolutamente ningún problema para hacer venta consultiva de alto nivel estratégico y de digamos de coste bueno pues mediano vale tampoco elevadísimo pero mediano ningún problema porque si lo haces bien es igual de efectiva ¿de acuerdo? entonces lo que dices me refiero a conseguir la venta sí es absolutamente igual igual pero perfectamente es lo que pasa que claro que si tú haces todo lo que es el proceso de venta la parte digital del proceso de venta híbrido entre ellas las reuniones como una traslación a lo virtual de lo presencial lo que estás haciendo es no teniendo nada de ventaja de lo virtual y en cambio le estás quitando todas las ventajas de lo presencial entonces claro el resultado es que estás en inferioridad de condiciones pero eso es porque estás abordando la reunión de venta digital a lo mejor decirlo decir mal pues es decirse un poco un poco bruto ¿vale? pero digamos de una manera un poco inicial ¿vale? Manoli muchas gracias gracias buen fin de semana Alberto vale Vicente estamos viendo incluso compraventa de empresas de forma 100% virtual digital sí sí absolutamente sí 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 dices con intervinientes como notarios bancos y además ya con las firmas digitales y con las firmas digitales además oficiales y con blockchain etcétera sí sí perfectamente efectivamente ahí han habido varias noticias en prensa últimamente se venden muchos se compra venden muchos ISVs tú Vicente además de eso sabes se compra venden muchos muchos ISVs es uno de los temas que está que está creciendo que hablaremos una de las píldoras y y ha salido en prensa el comentario de al menos dos de los casos en los que el el CEO de la compañía vendida decía con sorpresa que ha sido todo el proceso prácticamente todo el proceso absolutamente digital y sí sí absolutamente sobre todo cuando además estás trabajando con con americanos americanos es que lo virtual y lo presencial es que no lo distinguen salvo a la hora de tomarse copas en ese momento sí que lo distinguen lógicamente pero todo lo demás es que ellos les parece absolutamente igual una cosa que la otra Santiago yo tengo mis dudas se pierde mucha claro claro sí 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 en el lado humanizado de la venta sí sí pero pero cuidado cuidado porque yo lo que te pido es que es que no te quiero ofender vale pero que tengas la mente abierta simplemente vale tómamelo de esa manera de acuerdo ojo ojo porque que no estés mezclando la lógica de lo que estás diciendo que tiene que tiene cierta lógica en el lado humanizado de la venta efectivamente vale con digamos con con no salirte de esa zona de confort de que siempre lo he hecho así me siento cómodo y y luego con con ya te digo con falta de conocimiento de una forma con expertise de una forma experta en la utilización de este nuevo medio vale entonces claro si lo otro lo haces con maestría porque llevas 20 años haciendo venta presencial y eres el monstruo de la venta presencial y de la gestión de la de la relación humana vale y en esto de la venta virtual eres un principiante pues lógicamente esto funciona peor pero no porque sea peor en sí sino porque en esto estás empezando vale la solución no es seguir quedándote entonces solamente en lo humanizado de acuerdo la solución es complementarlo por eso te digo que no te estoy diciendo hay que pasar de la venta presencial humanizada a la venta virtual vale sino que hay que pasar a una venta híbrida en la que combines los dos la venta virtual puede ser tremendamente humanizada también no te das abrazos pero puede ser tremendamente humanizada ya te lo digo yo o sea yo tengo relaciones personales de no voy a decir de amistad vale pero de muchísima muchísima empatía y muchísima simpatía con muchas personas de nuestros clientes a las que no he visto nunca he visto en una reunión virtual vale ayer mismo estuve hablando de vacaciones y de cosas muy personales con un director de talento y de formación de una gran multinacional de nuestro sector y yo le tengo un enorme cariño y simpatía y sé que él me lo tiene a mí y no nos hemos visto en la vida pero en la vida además para empezar porque estamos en países diferentes vale entonces eso eso es importante nosotros también últimamente hemos cerrado grandes ventas de manera online pero siempre me quedó la duda si fue por el momento la respuesta es en la mitad de las ocasiones fue por el momento pero en la mitad de las ocasiones no es porque es una tendencia que va a continuar siendo así vale así que así que yo no digo que sea peor para nada vale sí nosotros llevamos muchos años haciendo venta virtual en nuestro lado internacional efectivamente porque porque la la distancia te lo imponía y y has tenido que hacerlo de esa manera y sí 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 totalmente totalmente no soy un abogado de irnos a lo virtual personalmente lo virtual me va fenomenal porque me permite vivir en medio de la montaña y no tener que ir a las ciudades que yo personalmente es una cosa que no me gusta nada vale es una lección personal de acuerdo pero no soy un fan de la venta puramente virtual ahora la venta virtual y la presencial que vamos hacia una hibridación de las dos eso vamos eso es así y eso va a seguir siendo así pero no por el virus sino porque es que eso ya era lógico que fuera a ser así y porque en muchos mercados muy avanzados es que hace ya años que es así tenemos que ir a esa hibridación en vuestro caso venís haciendo venta virtual en la parte internacional desde hace años con lo cual no sería este caso pero hay mucha gente que no hacía nada virtual ha tenido que pasar a lo virtual por narices piensa que lo está haciendo bien porque cuando no sabes de algo lo que estás haciendo te parece más o menos correcto pero la realidad es que mucha gente está haciendo la parte virtual muy mal ni siquiera pishy pishy muy mal vivo en un pueblito de vacas de Cantabria me encanta la mayor parte de mi familia es asturiana así que somos somos primos hermanos y yo no vivo en un pueblito de vacas de Asturias porque porque bueno porque me viene todavía mejor estar no muy lejos de un aeropuerto como el de Barcelona muy internacional pero vamos pero te envidio mil gracias es un debate sí ya también te lo agradezco también te lo agradezco yo a ti bueno oye seguimos siendo un montón de gente aquí no sé si porque os habéis cuidado con la conexión colgada o porque era interesante esto que veníamos hablando fijaos que nos hemos ido 15 minutos de la hora de más lo cual por mí súper encantado y ojalá que haya sido porque hayamos aportado Jorge es muy interesante me alegro ojalá que haya sido porque hayamos aportado cosas interesantes también en Estados Unidos bueno os veo entonces el próximo viernes a las 9 de la mañana y vamos a hablar de pues eso porque hay operaciones que pensamos que la tenemos la tenemos la tenemos y no la tenemos no se cierran o se dilatan o se van a otro lado o el cliente incluso no come ¿de acuerdo? hablamos la próxima vez que tengáis un magnífico viernes y un estupendo fin de semana nos vemos pronto un saludo